Melina, ¿hay novedades con relación a la tarjeta SUBE? Sí, bueno, les quería comentar que estamos teniendo un inconveniente con los comercios de la ciudad que no consiguen el plástico para poder comercializárselo a los vecinos. Y bueno, tenemos un número de WhatsApp que es donde la gente hoy en día lo puede comprar mediante online y se lo envían a domicilio a cada vecino. ¿Hay problemas para conseguir el plástico? Hay inconveniente para conseguir el plástico, hay gente que lo necesita de manera urgente y bueno, buscando alternativas, hoy en día el tema de las compras online es lo más eficiente. Estamos realizando trámites a los vecinos de ayudar a realizar la compra porque hay varios pasos a seguir. Entonces por eso la información, es importante que la gente sepa que lo podemos asesorar cómo realizar la compra del plástico y también tal vez si los comerciantes nos ven en la nota y nos pueden informar de que tienen plástico para que la gente lo pueda comprar, que se contacten con nosotros. Bueno, es una situación que se viene dando desde hace ya tiempo también en Buenos Aires, no es el único lugar donde falta el plástico. Afortunadamente surge esta alternativa de poder adquirirlo vía online. Sí, es lo que está sucediendo. Cuesta conseguir el tema del plástico y nosotros buscamos otras alternativas para poder ofrecerle ese servicio a los vecinos y que puedan seguir trasladándose y utilizar el transporte público. Obviamente, si no tienen la tarjeta no se puede viajar. No se puede viajar si no tienen la tarjeta, así que por eso es importante que sepan de que tenemos un número de WhatsApp y que no solamente se puede comprar la tarjeta online, sino que también tienen otros beneficios que se lo explicamos a cada uno para que entienda al momento de venir a asesorarse con nosotros. ¿Las empresas de transporte están al tanto de esta problemática que no hay tarjeta para la gente? Sí, están al tanto. Falta realizar, que se realicen en cantidad y que se pueda proveer a todos los comercios. Es el tema también. Bueno, Meli, entonces hay un número telefónico para que la gente se comunique y gestione la tarjeta. Hay un número de WhatsApp que es, yo lo voy a leer, que es el 11-66-77-78-23. ¿Lo podés repetir? Sí, es 11-66-77-78-23. Igual nosotros estamos todos los días, de lunes a viernes, de 7 y cuarto a una, brindando asesoramiento al vecino que necesite, sean estudiantes, jubilados, que se acerquen a la recepción del Palacio Municipal porque tenemos mucha información. ¿Tiene un costo muy superior la tarjeta comprándola online que comprándola en un kiosco acá de la ciudad? Como cualquier compra. Una cosa es comprarla en un comercio y otra cosa es como cuando vos compras un producto online que tiene otro precio. Pero bueno, eso también le permiten en cada compra, se permite que la persona pueda comprar hasta dos tarjetas, no más de eso. Después la carga se hace como siempre. La carga se hace en los comercios y también se puede hacer de manera online y nosotros tenemos las terminales para acreditar la carga. que es importante, siempre lo digo, es importante que sepan que hay dos terminales en la ciudad. Y lo vuelvo a recalcar porque hay gente que a veces no se entera que los fines de semana también están habilitadas por si no pueden realizar la carga mediante un comercio. Que se pueden acercar al Palacio Municipal o al anexo del Hospital Viejo en Acevedo y Rivadabla. ¿Hasta cuándo hay tiempo para hacer esta gestión? Nosotros no tenemos limitación de tiempo para realizarlo, así que pueden venir, acercarse y nosotros les vamos a ir informando y aparte lo ayudamos a hacer el procedimiento de la compra. Hay muchos vecinos que se han acercado y le hemos realizado desde la recepción ayudándolo a hacer la compra porque son muchos pasos a seguir. Entonces nosotros le brindamos asistencia. ¿Esa tarjeta les llega por correo? Por correo, les llega en domicilio. Tengo entendido que en 7 días hábiles les llega. Hay vecinos que hoy actualmente vinieron a decirme que la compraron el día viernes y el lunes la recibieron, así que cada vez estamos más, como con los tiempos se acortaron. Pero bueno, cada caso es particular. Así que bueno, en realidad son 5 días hábiles a 7 días. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos.